¡Estuvo entretene! La pasamos bien, muy caro, ¿sí? ¿Por qué la música está tan fuerte? ¡Qué molesto! ¿Ahora no les gusta la música fuerte? ¿Cómo? Cuando eran más jóvenes la escuchaban más fuerte. Ahora que son viejos les molesta. ¿Viejos? No, tranquila. Aún somos jóvenes, no somos viejos. Si no son viejos, dígame, ¿dónde salieron ahora? Fuimos al supermercado a comprar la mercadería. Y no solo estaban caras las papas, también subió la carne, limón... ¡Ah! Estoy pensando como viejo, ¡no! Sí, era el supercuenta, como salida de viejos. No, pero eso no nos hace viejos. A ver, ¿qué harán el fin de semana? Si llueve, entrar la ropa, acostarse tempranito, poner una película en Netflix, quedarse dormido en la mitad de la peli... ¡Ah! Hacemos cosas de viejo, ¡no! Y eso, sin contar que les gusta ir al mall chino. No somos viejos, porque vamos a ir a Lollapalooza. Sí, ¿y a quién van a ver? ¿A Fade? ¿A Sam Smith? ¿O... ¿A 30 Second to Mars? ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver a Blink! Los más viejos. No, también vamos a ver a Limp Bizkit, a los pericos. ¡Qué viejos! ¡Añejos! No, juro que son pantas para jóvenes. Dime, ¿cómo puedo arreglar mi casa? Puedes poner un ficus o una suculenta, porque son bonitos y no necesitan tanta agua. ¿Y qué es lo que más te molesta? Que la casa no dure nada limpia, que haya ropa tirada por todos lados, que dejen las luces prendidas y no las están usando... ¡Oh, hablo como viejo! ¡Es porque están viejos! ¡No todavía! Ah, ¿no? ¿Y cómo te dicen los niños? Tío. ¿Viste? Sí, somos viejos. Bienvenida a la tercera edad. Voy a ver el clima. Y yo a dormir. ¿Y vas a contar cuántas horas vas a dormir? Sí. Lo que hacen los viejos. ¡Wow! ¡ uz sal!